La directora del Centro de Salud de Totonicapán informa que se ha logrado cubrir el 50% de la población totonicapiense, resaltando que se han aplicado vacunas de diferentes casas productoras. Muy buenos días, pues gracias a Dios hasta el momento, hasta el 19 de octubre, pues ya logramos alcanzar una cobertura de 50% de población vacunada aquí en el municipio de Totonicapán con primera dosis. Llevamos ya un 32% de vacunados con segunda dosis también. A los jóvenes, de 12 a 17 años, estamos administrándole vacuna Pfizer y Moderna. También a los adultos mayores de 18 en adelante, pues continuamos con Moderna, con Sputnik. Esas son las vacunas que estamos administrándole ahora. Tenemos bastante vacuna todavía disponible para las personas que quieran acudir a los puestos de vacunación. Como ustedes saben, tenemos 10 puestos de vacunación aquí en el municipio. Tenemos 12 en el segundo nivel, que es el Salón de Hizos Múltiples y el Centro de Recuperación Nutricional. Aquí es donde nosotros estamos manejando Pfizer. Estamos manejando Sputnik por la cadena de frío, ¿verdad? Ahora en los otros ocho puestos de vacunación que son en las comunidades, estamos manejando por el momento únicamente Moderna. Sí, por el momento se nos acaba de terminar la segunda dosis de Sputnik. Tuvimos un problema en el sistema de información, ¿verdad? Que les envió cita, pero fue por algunos errores del sistema. Pero a principios de noviembre nosotros esperamos ya tener la segunda dosis y se les va a colocar a todos los pacientes. Entonces solo es de tener un poquito más de paciencia y ya vamos a contar con estas segundas dosis y se las vamos a administrar.